Déjame creer que es muy pequeño, pero con mucho corazón se lo traigo aquí al mero río del grupo, a Jaime Sánchez. Amito, amito. Pásale, compadre. Mi amigo y mi hermano, quiero felicitarme en el primer avión por ser el creador de la idea. Te lo tienes muy merecido, chamaco, es porque, híjole, eres muy fregón, más chingón que chingón para actuar. No eres más fregón que te voy a hablar para actuar. Jaime, 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 Jaime. Quiero robarle las palabras un momento a mi compadre, quiero hacer un preámbulo acerca de cuando yo lo conocí. Cuando yo lo conocí a él, ni siquiera fue en persona, fue en una película que él hizo, la hizo de vagabundo. Lo hizo muy bien, yo me quedé impresionado con su actuación.